Kilómetro 50 y dos cincuenta y tres Ahí vamos. ¿Qué tal? Bueno, es vídeo o es? Es vídeo. Chicos. Bueno, ¿qué tal vamos? Hemos resucitado como el ave Fénix. A mí avísarme, no me vaya a caer en él. ¡Juanito! ¡Vamos! No hay que armarquillo. ¡Que nos perdemos! Bueno, entonces tú...